Miren quién es la encargada de compartir con ustedes su experiencia por los talleres. Hola, soy Rochi, tengo 17 años y tengo mis perfiles. Empecé en septiembre del año pasado. Aparte fue muy especial porque yo no tenía idea que iba a arrancar en esto, ni tampoco me lo esperaba. Me llamaron justo el día que me estaba yendo de viaje de resas para decirme que había quedado en el taller. Yo no lo podía creer. Aparte estaba con las valijas en la puerta de mi casa yéndome. Y la verdad que fue muy especial porque nos fuimos conociendo de a poco, fueron entrando algunos, otros se fueron. No me tenés que venir a dar explicaciones de nada, Andrés. Es tu vida. Hacé lo que quieras. En el mito no me hables así, por favor. Soy lo más sincera que pueda. Lo que les puedo decir es que disfruten y aprovechen, pero muchísimo los talleres, muchísimo, porque si a ustedes les gusta actuar, cantar, bailar, están en el lugar indicado y saben que lo tienen que disfrutar muchísimo. Porque aparte están con profesores que son de 10. Son de 10. La verdad que son de 10, así que aprovechenlos.